Inició el primer festival internacional de cine de Michoacán en el municipio de Uruapan que se lleva a cabo los días 10 y 11 de agosto con la presentación de cortometrajes y documentales realizados en México, El Salvador y Estados Unidos. Otra sede de este festival es Parácuaro, de donde es originaria la actriz Elpidia Carrillo, fundadora y directora de esta plataforma cultural. La inauguración del evento se efectuó luego de la tradicional alfombra roja. Durante la apertura del festival Elpidia Carrillo dijo que decidió lanzar y promover este festival con el fin de promover el cine de arte entre los michoacanos. El lunes en el auditorio de la Universidad Don Vasco se proyectaron cintas como Padre del Año, una producción estadounidense, Las Niñas También Cuentan, Documental Mexicano y Solidarity, otro trabajo hecho en Estados Unidos. Para este martes se proyectará La Teta de Botero, Película Mexicana, Raíces de Sangre y Strike One, Trabajo Estadounidense, entre otros filmes más. Además de la proyección de películas, en este marco también se imparten talleres de cinematografía, fotografía, de guión, de actuación e improvisación.